Hola y bienvenidos sean a su programa favorito, El Extraño Narrador. En esta ocasión, traemos una historia del increíble pero desconocido, Crux Meteo. El cual nos viene con una muy interesante historia, así que te recomiendo, uses audífonos para tener una mejor experiencia, para escuchar esta historia. Espero tengas tu botana y bebidas favoritas listas, para poder escuchar las historias extrañas que te traigo hoy. Yo soy, El Extraño Narrador, y comencemos con las historias. El Hombre Sin Rostro, historia escrita por Crux Meteo. Sebastián era un niño pequeño y débil que corría de manera lenta, como si estuviera en una película vieja. Sus brazos los describía como pequeños esquejes de hierba dejándose ir en el viento, mientras sus azules ojos se posaban en lo que llamaba su atención. Tenía como pasatiempo ir siempre al invernadero de su madre, el cual estaba lleno de aromáticas flores y jugosos frutos. Allí solía estar el día completo, mañana, tarde y noche. Sus padres decían que era parte de la terapia ocupacional que le había recetado el psicólogo, a raíz de la desaparición de su hermano pequeño. El cual era muy unido desde que nació. Solo tres años sabía de diferencia entre uno y otro. Su madre, la señora Dalia, podía ver entre recuerdos aquellas sombras del pasado de sus dos hijos, bailando y corriendo en el campo de las afueras de su casa. Pero volvía a la realidad cuando Sebastián le pedía un poco de agua. El niño, no mayor de ocho años, hablaba constantemente solo. Decía con seguridad que junto a él siempre estaba el señor sin nombre. Un ser alto, oscuro y con apenas rasgos definidos, ya que en palabras del niño era una persona hecha de trazos cambiantes, como un dibujo mal animado. Pero sin importar este aspecto, ellos tenían largas charlas de diferentes temas. Algunos muy avanzados para la edad de aquel pequeño niño, de tez blanca enfermiza y ojeras negras como las hojas de black magic. Temas desde el sabor de las nubes hasta el por qué su hermano no dejaba de gritar. Siendo este último el detonante para que sus padres decidieran mandarlo al terapeuta. Desde la desaparición del pequeño Alex, el señor sin nombre, se hizo presente en la vida de la afligida familia. Y no solo con el pequeño, sino también con los adultos. Moviendo cosas, o cerrando puertas e incluso observándolos desde la puerta al dormir. Pero cuando la pareja se percataba de esto, aquella sombra corría fuera de la casa dirección al invernadero. Donde en medio de una bruma espesa y plantas de tomates, desaparecía sin dejar rastro. A veces se podía ver de rabo de ojos sobre el árbol de manzanas o incluso entre el maizal. Pero siempre lejos de la pareja. Lejos de los seres humanos. A excepción de Sebastián. Que en un momento reía alegre y al otro soltaba llantos descontrolados. Pronto la enfermedad se hizo presente en él. La anemia y el trastorno del sueño comenzaron a reflejarse en su ya de por sí frágil cuerpo. Cada vez que tenía la oportunidad de hablar sin conflicto con aquel ser que le acompañaba. Este le decía que... Su hermano lo mandó con él. Cosa que de momento le quitaba el miedo al muchacho, ya que era un enviado de su hermano. Hasta que la sonrisa siniestra del ser se reflejaba en la pared, logrando de nuevo que la desconfianza y el temor regresaran al chico. Pasaron las estaciones, los meses, las semanas y los días. Aquel ser ya casi no se presentaba en los adultos. Pero sí ante el niño que ahora ya habría cumplido los 10 años. Su cumpleaños se aproximaba ya a la par de esa fecha especial. También el aniversario de la desaparición de su hermano. Sebastián pidió que se festejaran ambas fechas. Si es que se le puede decir festejo al aniversario de una fecha trágica. En el invernadero que en ese momento estaba en plena floración. Racimos de flores de todos los colores y aromas dulces embriagaban el olfato de todo ser que se presentara por el lugar. Y hasta cierto punto, daba razón al niño de su estancia en el lugar. Semanas antes de la primera fecha, que era el aniversario, la pareja realizó un viaje a la capital por cuestiones de negocios. Esas semanas el niño se quedaría con la niñera que de momento era la encargada de su cuidado y educación. Siendo esta mujer inmune a aquel ser que rondaba al pequeño. Sin embargo, la suerte del niño no sería la mejor. El terror de la llegada de la noche se hacía cada vez más fuerte al grado de orinar su cama. Pequeños gritos salían con más frecuencia de la habitación adornada con superhéroes y villanos. Noche a noche, el hombre se paraba en la esquina de su cama y con su fría mano tocaba el pequeño pie del niño. Primero haciéndole cosquillas, luego clavando las largas y rojas uñas sucias de tierra, siempre gimiendo. ¡Ayúdame! Para luego de unos minutos y el unísono del grito del infante, desaparecer antes de que la mujer que le cuidaba entrara. Esas semanas se optaron por varias alternativas entre las que estaban que la niñera durmiera con el pequeño. Pero se repetía el mismo resultado, e incluso ser peor porque en lugar de quejidos de aquel ser, era un solo y grave grito angustioso de dolor lo que atormentaba los oídos de Sebastián. Sin embargo, los días no eran los mejores. Aquel hombre le contaba chistes al niño, para luego contarle una tragedia o una mentira tan real que se la creía. Como que sus padres no regresaban porque según él estaban muertos. O incluso decirle al niño sus verdades. Verdades de como todo ser se niega a reconocer por el miedo al rechazo y la soledad. Pero esto era bastante pasable cuando el niño entraba al invernadero y con amor regaba las fresas, podaba las rosas, limpiaba las malas hierbas de las hortalizas y cosechaba las dulces frutas cítricas cuyo aroma lo despejaba a la mente de aquel horror que acechaba afuera de lo que él llamaba la tierra sagrada. La niñera por su parte reportaba el día a día y noche a noche de lo que pasaba en la casa e incluso pidió ser tratada también por el terapeuta. Ya que, el no poder dormir bien o estar siempre expectante ante los llantos o gritos del niño comenzaba a romperle la psique. Y por tanto ver a aquel ser descrito por el pequeño como una sombra fugaz detrás de ella. Dos días antes del aniversario en cuestión, los padres llegaron y con ello el descanso de la mujer que claramente se veía demacrada y distinta a la mujer radiante y llena de vida que había llegado por el puesto interino. Sebastián abrazó a sus padres con mucho amor casi lastimándolos por la fuerza que el niño ejerció. Aquella muestra de afecto se prolongaría todo el día, siendo por medio de abrazos e inocentes besos expresados por un hijo que se sentía ya abandonado. La tarde transcurría de manera plácida con la orquesta del viento entre los árboles y la hierba. El agua corriente en el acueducto que abastece las granjas aledañas y el hogar de la familia llevaba consigo petricor placentero de la tierra silenciosa. El niño estaba jugando a las orillas de aquel torrente suave. Pequeños montículos de lodo y pasto formaban una ciudad perdida entre el tiempo y las risas inocentes eran los ecos de los habitantes. Sebastián dejó de lado su juego para ver una fila de hormigas que pasaban a un costado de él. Su cara se retorció en una leve mueca de desagrado y aplastó con un delgado dedo uno a uno de esos pequeños seres que inocentes cumplían solo con vivir. No obstante, el niño sonreía sintiendo el poder que tenía al decidir qué hormiga moría y cuál vivía. Aunque a decir verdad, todas morían tarde o temprano cuando así lo decidía. Una extraña diversión creció en él y siguió aquella fila agonizante hasta el hormiguero. Tomó un poco de agua en un balde y llenó con ella el hormiguero, viendo cómo después de unos minutos salían a flote hormigas buscando refugio y entre ellas, la reina, apenas pudiendo nadar por su enorme peso. Sebastián tomó a aquella hormiga gigantesca y como si fuera un juguete ya inservible, le arrancó la cabeza, viendo de manera curiosa los ojos y pinzas de lo que solía ser la regente del hormiguero. El niño se llevó la cabeza de la hormiga guardándola en la bolsa de su camisa. Por la noche, después de la cena y durante la plática de los preparativos del aniversario del hijo menor, ruidos de pasos se escucharon por la casa. La familia se quedó atenta, viendo la puerta central esperando ver entrar a alguien por ella. Sin embargo, cuando esos ruidos llegaron a la entrada del cuarto, no se pudo ver a nadie. Solo los ruidos seguían hasta para detrás de la silla del pequeño. Los padres, sorprendidos y pálidos ante lo ocurrido, le solicitaron al pequeño que fuera a dormir para que ellos pudieran terminar los preparativos, siendo esto una excusa para estar solos y buscar la explicación de aquellos ruidos. A lo que el niño salió de la estancia y caminó a su cuarto murmurando. Dice que buenas noches. No había duda para los padres que aquel amigo imaginario ya no era solo el escape de un niño ante la dolorosa realidad de la pérdida de su hermano, sino algo más que iba más allá de lo que su entendimiento podía concebir. De momento, esa noche no hubo otro incidente, salvo una cabeza de hormiga en la almohada de la madre. El tan mencionado día de luto había llegado, y con él una enorme procesión de carros y gente vestida de negro. Niños y adultos presentaban su pésame a la familia que les daba bienvenida con una sonrisa melancólica, apenas mostrando los dientes y una emoción fingida detrás de una dolorosa cara. Era, pues, la manera de guardar las apariencias y evitar derrumbarse ante lo que consideraban la alta sociedad. La noticia se había difundido por todo el estado, y llegaron personalidades de todos los medios. Políticos, artistas, e incluso periodistas de diferentes medios, ya que, como decían, dar a conocer la noticia era lo mejor que podían hacer para encontrar alquel pequeño. Y a decir verdad, todos daban por muerto o en otro país. Las horas pasaban entre palabras de aliento, fotografías y entrevistas hasta que el sol se comenzó a poner. Y con él, todos tomaron asiento a las afueras del hermoso invernadero. El padre comenzó a dar la misa que antecedería a la cena y cierre del evento. Pero cuando se dijo el nombre del desaparecido, un fuerte viento sotó el lugar. Las lámparas se balancearon con furia, proyectando sombras siniestras sobre los invitados. Lamentos y sollozos de un niño se escuchó en lugar. El miedo comenzó a invadir los corazones de todos aquellos que se encontraban presentes, e incluso los hombres de fe comenzaron a perder la alberca de la casa. Salía un tipo enorme, caminando lento y apacible, como si nada de lo que estaba ocurriendo la afectara. No se podía ver su rostro, solo un par de pequeñas luces blancas que fungían como sus ojos. Se aproximó pasando solemne por el pasillo formado por las sillas de los presentes, hasta la entrada del invernadero. Me mandó tu hermano. Dijo que viniera a verte. Dijo el fin para Sebastián ante todos los presentes. Después de años, al fin podían verlo claramente y oírlo. Ese ente descrito que fungía como imaginación colectiva estaba allí, parada, frente a todos, encorvado de manera brusca para alcanzar a hablarle al pequeño niño cara a cara. Pero él quiere que lo veas y que dejes de sembrar flores encima de él. Las raíces le lastiman. Prosigue con voz gutural y grave, como si estuviera hablando desde el fondo de una caverna. También quiere que mamá y papá lo vean, y no solo lo recuerden como si ya no estuviera en la casa. Estas palabras sembraron un terror enorme en los padres que con horror voltearon a ver a Sebastián, que sonriendo caminó adentro del invernadero jalando con sus delicadas manos a ambos, y justo detrás de ellos una pequeña comitiva entró. El espectro pegó lo que simulaba hacer su rostro al vidrio del lugar, viéndose como la sombra más tétrica de todas, y con su dedo, proyectando por la luz, señaló el área más bella del lugar. Sebastián fue allí, poniéndose unos guantes de jardinería como lo hacía desde hace años, y con una pequeña palita comenzó a quitar poco a poco flores y tierras hasta que sobresalió un pequeño bulto lleno de lombrices e insectos varios. El niño lo tomó y le dio un beso a eso. Papá, mamá, aquí está mi hermanito. No paraba de llorar, así que lo hice dormir aquí, pero aún así sigue llorando y hablando con su amigo imaginario. El pequeño levantó la cabeza cortada de su pequeño hermano, ya irreconocible como si fuera una pelota más. Los brazos están debajo del pino, las piernas están en los cultivos de maíz, y el torso está entre las calabazas que en otoño lloran. Quería que siempre estuviera en la casa y lo cumplí, pero últimamente me han estado molestando más. El espectro comenzó a reír como fuera mientras cada espectador vomitaba, gritaba, o incluso huía de lugar a toda velocidad. Después de años, al fin habían encontrado al hijo menor de aquella familia. El pequeño niño tan amado por todos por ser tan amable y gentil, rebosante de vida y amor. Ese niño había quedado en solo restos nauseamundos, a manos de su hermano mayor, sin poder explicar cómo fue que los padres no se habían dado cuenta. No fue fácil. Primero hice que se acostara en la zanja de riego, y comencé a echarle tierra encima hasta que la tragó, y dejó de gritar. Ustedes estaban de viaje y apenas si nos hacían caso, así que pensé que si dos eran mucho, mejor solo ser uno, solo ser un hijo querido. Describió después cómo separó las extremidades del pequeño, y las guardó con sumo cuidado en sus escondites. Al final de cuentas, parecía solo un niño jugando a construir castillos de arena. Amigos extraños.